Desde tempranas horas de este domingo, personal de la Alcaldía Municipal, además de otros funcionarios de las diferentes unidades de prevención y sanidad, recorrieron las calles de la Ciudad del Alto para hacer la fumigación como una de las medidas y las acciones coordinadas para la prevención contra el coronavirus, conocido también como COVID-19. De esta manera, desde muy temprano se movilizaron las brigadas y grupos de sanidad en coordinación con funcionarios municipales, haciendo el respectivo trabajo, y a pesar de que la gente todavía recorría las calles, se hizo esta tarea fundamental. Se pide una vez más la colaboración de la población para evitar el riesgo y evitar que la ciudadanía salga a las calles y genere una situación de alerta y de emergencia que derive en otros casos. Siempre haciéndoles conocer que forma parte de una estrategia que absolutamente se ha hecho de oficio, de forma coordinada con nuestras direcciones de control ambiental, direcciones de residuos y de la gestión de riesgos. Ahora estamos en compañía del subalcalde de Distrito 1 garantizando esta campaña de prevención. Entretanto, el panorama era similar en otras ciudades del país, como en Cochabamba, donde varias viviendas fueron fumigadas y se realizaron actividades preventivas, oficinas y otras reparticiones que serán utilizadas a partir de este lunes para que los funcionarios cumplan sus tareas. Varias instituciones no podrán acatar la cuarentena nacional, por lo que los funcionarios tendrán que asistir a sus oficinas. Gracias.